Entender como pudiste ser tan tú Tú eres la chica ideal La chica que me inspira más No sé que pueda yo pagar Para compensarte toda mi gratitud Mi amor y mi felicidad Estás siempre en ti Tú eres la chica ideal para mí Quiero estar contigo cada momento De mi vida